El camión que te hará la mudanza Ya está palabrado El camión que te dará esperanza Lo tienes pagado Llámame para colaborar Y envolver la vajilla Copas de celebrar Y las cucharillas No te lleves, no seas cruel Esa rosa marchita La robé una mañana a Gardel En la chacarita Déjame la guitarra y el tren Que guardo con morriña Tú no sabes tocar Y nunca has sido niña Los cafés en aquel velado Los bailes de verbena Te los cambio por ese reloj Que perdía arena La acuarela que inunda el salón Que pintó tu ex marido No la olvides por Dios No la dejes conmigo Tú tranquila no voy a reñir No te haré la puñeta Te regalo así para ti Te regalo así para ti Los premios planeta Ya está para ti Ya está palabrado Ya está palabrado El camión que abrirá tu recién Paraíso soñado Paraíso soñado Llegará este pegaso cruel Lleno de gasolina Lleno de gasolina Se acabó el carbón No olvides las cortinas No olvides las cortinas Gracias.